Lo mismo te deseo. Me lo pruebo y te llamo para que me lo veas, ¿sí? Bueno, Lalo, dime. Ya te lo dije. No quiero pensar que a ti también te pierdo un día. ¿Pero por qué? Porque es así, Nina. Porque perdemos a la gente que más queremos. Yo perdí a María Emilia, después a Rocío y... Lalo. De distinta manera. Una por una cosa y la otra por otra cosa. Pero ya no las tengo. A ninguna, Nina. Yo sé lo que te pasa. Puedes hablarme con confianza. Yo sé lo de Rocío. Ella me contó. Uno pone sus sentimientos en una gente. La gente no te paga con la misma moneda. Yo quiero a Rocío como hermana. A Emi como mujer. Y lo de ella es al revés. No entiendo. Lalo. ¿Por qué tiene que ser así, Nina? ¿Por qué? Para sufrir uno... ...y para hacer sufrir. Tal vez... ...el amor es así. Hay que sufrir. Tú pones tu amor. Tu amor... ...de dos formas distintas. Lo pones en dos mujeres. Y resulta que ellas esperan de ti lo contrario. Y no está bien. No quedas bien, Nina. Eres infeliz... Porque al final... ...ellas quieren lo que tú no le puedes dar. Y las pierdes a las dos. Y también pierdes todo el amor que pusiste en ellas. Amor de hermano y amor de hombre. Lalo. A mí no me vas a perder. Yo sigo siendo la misma para ti. Y te quiero mucho. Como cuando éramos chiquitos. Nina. Mi hermanita. Mi hermanita. No tiene caso seguir hablando, Marcia. De verdad, yo no creo que María Emilia sea igual a los demás que hay en ese barrio. ¿Y cómo puede ser diferente, ah? Vive rodeada de esa gente. Alejandro perdió un poco la cabeza al fijarse en ella. ¿Oye mi nombre? A ver, ¿cuál de las dos me nombraba? Marcia, que no se le cae tu nombre de los labios. ¡Guau! Estás elegantísima. Caray. Sí, parece que quisieras impresionar a alguien. Y Néstor dijo, vamos a recibir el año nuevo aquí. Laurita quería salir con Rubén, pero yo le quité la idea de la cabeza. Esa noche todo el mundo está borracho y todo está lleno. Mejor lo recibimos aquí, en familia. Tengo razón, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Yo voy a esperar el año nuevo con María Emilia. Ay, a propósito, Marcia, quería hablar contigo. Vi tu carro afuera y vine a eso. Quisiera preguntarte a qué fuiste a casa de María Emilia. Bueno, yo creo que mejor los dejo solos. ¿Y bien, Marcia? Explícame por qué si te dije que no quería que fueras a ver a María Emilia. ¿Te atreviste a presentarte ya? Es que a última hora tuve la urgencia de una costurera para arreglar un vestido. Y, bueno, recordé lo de esa amiga de María Emilia. Y, bueno, sin pensarlo mucho fui a preguntarle a esa chica y... Mentira. Todo lo que has dicho es una mentira. A ver, ¿qué te pasa? ¿Tú crees que soy estúpido o qué? Bueno, no quiero mentirte, seré franca. No pude reprimir la curiosidad de conocer mejor a la que me roba Tomur. Mi rival. La que debo confesar que admiro porque debe valer más que yo cuando tú la prefieres a ella. No debiste ir. Y mucho menos ser tan indiscreta. ¿Indiscreta? ¿Qué quieres decir? Por favor, le hablaste de la oposición de papá, le soltaste todo el cuento. Bueno, se me escapó, no lo pensé. Bueno, sí, sí, fue una indiscreción. Pero ya después que había soltado una palabra tuve que decirlo todo. Ella me presionó. Por favor, no te creo, lo hiciste con toda la intención. Alex, ¿cómo crees que yo...? Me ofendes pensando que fui capaz de... Además, querido, es preferible que lo sepa. Mucho peor es tenerla engañada, mentirle. Ella no te lo dijo, pero fue así como opinó. Claro, yo te disculpé para que no perdiera la confianza en ti. Tú deberías decirle siempre la verdad, por triste que sea. Mira, cuando una mujer descubre las cosas es más doloroso. Y bueno, todo se sabe siempre. Más tarde o más temprano. ¿Esto es una amenaza, Marcia? Alex, por Dios. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Tú bien sabes que si yo hubiera querido hacerte daño, le hubiera contado lo de nosotros ahí en el Aras. O aquí, en Lima, en plena Navidad. ¿Qué crees que pasaría si se entera? Pero yo soy incapaz, mi amor. Sé que la quieres y... Y por encima de todo yo quiero tu felicidad. Mira, te demostraré que mis intenciones son buenas. Voy a ganarme tu confianza y tu respeto. Bueno, ya que no estaré a tu lado, déjame desearte por este año nuevo toda la dicha del mundo. Es un deseo sincero. Gracias, Marcia. Y lo mismo te deseo yo a ti. Sinceramente. ¿Qué tal? Su hermanita. Parece que la madrina te tocó con su varita mágica. Sí. La verdad es que pareces una versión moderna de la Cenicienta. Hay que reconocer que la cojita de al lado cose bien. No entiendes por qué te vistes así para recibir el año en tu casa. O si fueras a salir, pero estando aquí... No, Alejandro me dijo que... Qué bueno que sabiéramos, pero yo preferí quedarnos aquí. Ay, así la pasamos todos juntos. Bueno, yo tengo un programita, así que... De repente me la pico. Ay, esta será la última vez que espero el año nuevo. Y a nadie parece importarle. Yo seguramente me voy a dormir. No se me antoja esperar el año despierto. ¿Qué? Ustedes lo que pretenden es dañarme la noche, ¿verdad? Pues no. No y no. Voy a lavar las copas porque Alejandro va a traer el champán. Y... Ay, que me tengo que sacar las uvas. El año pasado pedí que quería conocer un chico lindo. Y conocí a Alejandro, así que este año tengo doce deseos hermosísimos que pedir. Sí, supongo que uno de esos será casarte. Claro, por supuesto que sí. Ay, me acuerdo cuando íbamos a esperar el año al Club Nacional. Qué fiestones, Dios mío. Bueno, dame un abrazo. ¡Feliz año mucho! Que se cumplan todos tus deseos. Que te cases con Alejandro. Que sean felices y coman perdices. En serio. Que sea feliz. Tú lo mereces más que nadie. Me acuerdo cuando sonaban las campanas en la catedral. Era algo que todo el mundo esperaba para darse el abrazo de año nuevo. ¿Y cuándo? Abuelita, 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 por favor. No sigas con eso. Mejor espera que de las doce de la noche y ahí te mandas con toda tu historia. Déjame hablar. Es mala educación interrumpir a la gente. Sí, ya lo sé, abuelita. Pero no estoy de humor para estar aguantando tus historias. ¿A dónde irán a esperar el año? Seguramente al mejor centro nocturno de Miami. Dios mío. ¿Cuánto daría en estos momentos por estar en el lugar de ella? Hasta con sus arrugas y sus años. Y tener todo lo que ella tiene. ¿Estás segura que no quieres salir? No. No, hay mucha gente en la calle. Y todos los sitios deben estar llenos. Además, no estoy de ánimo para una de esas celebraciones ruidosas. ¿Sabes? También yo pensé que sería mejor cenar aquí. Creo que Gaby se sentirá defraudada. Ella tenía intenciones de salir, divertirse, ver gente y de fiesta, como allá en la casa. Bueno, pero ya es otra cosa. Ya porque están las amigas, la familia, el grupo. No, no. Aquí es diferente. No creo que a ella le guste tener una reunión esta noche con gente extraña y con tanto alboroto. Además, ¿qué ibas a decir? Prefiero que estemos solos los tres. Que haya intimidad. Calor de familia. Pienso que eso puede acercarnos un poco más a ti y a mí. Ahora que hemos estado tan alejados. Yoliz. Ojalá. Ojalá y esta noche volvamos a encontrarnos.